La Casa Blanca resaltó su respaldo a las voces democráticas en Guatemala y aseguró que cree en el derecho a la protesta pacífica de quienes se han lanzado a la calle para denunciar lo que considera un intento institucional de detener la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional afirmó que las personas deben tener derecho a protestar por lo que quieran, si lo hacen de forma pacífica y de una manera que no pongan en peligro a otros. En manifestaciones por todo el país que ya entraron en su segunda semana, los guatemaltecos piden la renuncia de la fiscal general a quien acusan de utilizar maniobras jurídicas para detener la toma de posesión. La tensión se elevó el martes con la decisión del gobierno de movilizar policías antimotines para contener a miles de manifestantes en la periferia de la capital. Las protestas fueron convocadas en gran mayoría por organizaciones indígenas y campesinas. En más de una ocasión, Estados Unidos ha insistido en que ve con preocupación la situación de Guatemala y los intentos de socavar la democracia y las elecciones libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!